Casa de Vida Varonil comenzó con sus actividades en el municipio de Villa de Arista, San Luis Potosí. Esta clínica de recuperación es la primera de su tipo en la zona altiplano del estado. El fundador de Casa de Vida, Jorge Contreras, habló sobre la inauguración de la nueva central y las expectativas. Hoy nos toca estar aquí en Arista, en este pueblo mágico donde hemos tenido nuestras mejores experiencias. Además, destacó que a lo largo del trayecto de Casa de Vida se han apoyado a un gran número de personas. Hemos tenido el gusto de apoyar a toda la ciudadanía con 161 becas, donde se han recuperado más de 200 personas y donde el día de hoy podemos tener el gusto de estar inaugurando nuestra nueva casita de vida, Arista. ¡Bravo! Dio detalles de la primera etapa de Casa de Vida Arista. Casa de Vida Arista está cumpliendo el sueño de abrir sus puertas en su primera etapa. Actualmente, estas instalaciones están diseñadas para 30 personas, donde van a tener sus dormitorios, donde van a poder comer, donde van a tener psicología, donde vamos a tener un doctor, donde vamos a poder tener una estancia digna para que la persona, el usuario, que ha tenido la desgracia de caer en la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción, pueda tener una recuperación óptima, que pueda tener la esperanza de salvar su vida, como lo hemos hecho todos los que estamos aquí. La necesidad del servicio se dio ante el creciente consumo de sustancias ilícitas de parte de la población. Nosotros hacemos una cordial invitación a todos los papitos, a todas las mamitas, a toda esa gente que ha tenido la desgracia de tener un familiar, que el día de hoy está atrapado en las drogas, en las sustancias que confía en nosotros. Nosotros hemos logrado recuperar a más de mil personas. Tenemos seis clínicas ya en todo el país. Actualmente, en el altiplano de San Luis Potosí, toda esta zona, no existe ninguna clínica contra las adicciones. Nosotros somos los primeros que estamos el día de hoy trabajando de la mano con el gobierno de San Luis Potosí para poder liberar a todo el altiplano de las adicciones. El director del Centro Casa de Vida Tlalpan, Estado de México, Leobardo Gámez Tobar, expuso su historia. Yo llegué aquí hace tres años. Ellos me brindaron la oportunidad y el día de hoy he crecido aquí dentro de Casa de Vida. Hoy con orgullo digo que Casa de Vida sí funciona y el programa de Alcohólicos Anónimos. Aquí es donde nos brindan la ayuda para empezar a ser otras nuevas personas. La señora Juana Aguilar Hernández, madre de un usuario, comentó los buenos resultados obtenidos en Casa de Vida. Es un bien para ellos y para nosotros de madres, ¿verdad? Y también, pues que sí se puede apoyarlos, siempre estar al pendiente de con ellos en lo que ocupen. Los ayudan a salir adelante, los corrigen para un bien de ellos y de nosotros mismos. Durante el acto inaugural, se reconoció a usuarios de Casa de Vida, quienes llevan ya varios años sobrios y sin el consumo de sustancias. Elena asegura quien es parte fundamental de la estructura administrativa de Casa de Vida, aseveró que la finalidad es combatir la enfermedad de la adicción. Queremos darles una opción, que somos una buena opción para darles un tratamiento a sus familiares, que van a estar en buenas manos. Se les da un servicio de calidad con la atención que el paciente lo requiere, profesional, tanto médico, psicólogo. El consumo de ciertas adicciones ha desarrollado enfermedades duales, entonces hay que darles una atención profesional a los pacientes con problemas de adicción. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.